Buenas tardes chicos, buenas tardes. Hoy es jueves 4 de noviembre del 2021, ¿sí? Muy bien chicos, el día de hoy vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar el curso de matemática, ya vamos a avanzar matemática, ¿sí? Pero primero vamos a saludar aquí a nuestro amigo Jesús. Como siempre todos los días le tenemos que dar las gracias, ¿verdad? Por todo, por todo, por un día más de vida, porque estamos sanos, porque mis papis están sanos, están juntos de repente, porque mi familia también está sana, ¿verdad? O porque de repente tenemos un plato de comida en nuestra mesa, ¿no? Muy bien chicos, muy bien. Entonces empezamos, vamos a rezar, ¿sí? A ver si me acompañas Renatito, ya que estás solo, vamos a ver por qué. Ahorita seguro ya entran los compañeros. A ver, vamos a rezar. Manito derecha arriba que vamos a rezar en el En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Junto mis manitos para conversar con mi amiguito Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien Renato. Renato, a ver, dime, ¿quién ha salido el día de hoy? ¿Qué está haciendo en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Quién está? ¿Qué te notan? Está el Señor Sol, ¿verdad? Y cuando está el Señor Sol, ¿qué siento? ¿Siento frío o siento calor? Fío. Un poco de frío. Un poquito de frío. Ya. Es que ha salido el Señor Sol, pero está corriendo un poquito de aire, ¿verdad? Por eso igual no nos podemos desabrigar, ¿cierto? Muy bien, porque el Señor Sol está cambiando el clima, ¿verdad? Muy bien Renato, entonces vamos a cantarle al Señor Sol, ¿ya? ¿Cómo es nuestra canción? La señora nube ha tapado el sol, ha tapado el sol, y el sol está contento. Sí, 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 sí. Y el sol está contento. Sí, 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 sí. Muy bien Renato. Ahora Renatito, vamos a ver quién ha venido. Uy, tú ya está entrando tu compañerita Adriana. ¿Quién ha venido a clase? Ya vamos a ver. ¿Quién nos está acompañando el día de hoy en clase? Ya a ver. Vamos a empezar acá, ¿sí? ¿Quién vino hoy al jardín? ¡Yo, Renato! Renato, Renato, Renato llegó. ¿Quién vino hoy al jardín? Adriana. Adriana, Adriana, Adriana. Renato, Adriana. Muy bien, seguro en un ratito ya va a entrar nuestro amigo Arón y nuestro compañero Tiago, ¿sí? Ya van a entrar. Ahora chicos, como le decía Renatito, vamos a trabajar con nuestra separata de matemática el día de hoy, ¿sí? A ver. Vamos a trabajar con nuestra separata de matemática, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con la separata del mes de noviembre, ¿ya? Vamos a trabajar con la separata del mes de noviembre. Ya que el día lunes no hemos tenido clases, vamos a avanzar con la separata, ¿sí? A ver. ¿Qué es Chalina? ¡Mis! ¡Dime, Adrianita! ¿Cuánto lo tuve? ¿Cómo? ¿Cuánto lo tuve? ¿Cuánto es de octubre? ¡Sí! ¿Nos faltan hojitas en octubre? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, voy a revisar, ¿ya? Un ratito, un ratito. Por favor. ¡Ay, ay, ay! Y tenemos la portuga, la reta, la reta, la reta, la reta. Y tenemos la portuga, la reta, la reta. Y tenemos la portuga, la reta, la reta, la reta. Y tenemos la portuga, la reta, la reta, la reta. ¿No tienen o no lo hemos avanzado todavía? Ah, ya, nos falta. Ok, ok. ¡Bum! No, no hay nada. Renatito, una consulta, hijo. ¿Tú tienes la separata de noviembre? ¿Solo de noviembre o la de octubre también te mandó tu hermana? Porque yo le dije solo de noviembre, creo. Solo de octubre. Solo de noviembre tiene mis. Octubre, él ha terminado, creo. No, sino que yo le dije que ya lo habíamos terminado a la hermana en la mañana que me preguntó. Ya. Ya, chicos. Mañana, Renatito, mañana que vas a la casa de tu tía, llevas la separata de octubre para terminarlo, ¿ya? Porque mañana tenemos dos horitas, así que vamos a hacer una hora de repaso y la siguiente hora para trabajar el siloto, ¿sí? Mamitas, por favor. Solo es resta. Mañana lo vamos a terminar esta separata del mes de octubre. Yo ya me voy a cortar. ¿Qué? No vas a hacer tu plazo después que vas a ir. Mañana lo terminamos, ¿sí? Ya que hoy día nos queda, es poco, vamos a avanzar. ¿Tienen la separata de noviembre ya todos o no? Sí. Mamita de Adriana, ¿tienen la separata de noviembre? Sí, sí. Mamita de Tiago, ¿ya tiene la separata de noviembre? No, mis. No, mis. ¿Todavía no tiene la separata de noviembre? No. Ya. Ya, chicos. Entonces, ya, vamos a hacer lo siguiente. Adrianita y Tiaguito, vamos a ir avanzando la separata de. Ahorita voy contigo, Renatito. Nos hemos quedado en la separata de octubre. Renatito, un ratito así, igual, para que sepas cómo es lo que vas a hacer en casa. Y ahorita avanzo contigo la de, avanzo un ratito todavía la de. Aquí es restar, chicos. Vamos a seguir restando. Nosotros sí sabemos restar, ¿verdad? Ya hemos hecho este tema. ¿Cómo es restar? Si tengo cinco, recuerden, en una resta siempre el número de arriba tiene que ser mayor que el número de abajo. En una resta se le tiene que quitar el número de abajo, le tienes que quitar al número de arriba. Si arriba dice cinco, al cinco le tengo que quitar dos. Hay dos formas de hacer la resta. ¿Cómo, mis? Si todavía no entendí que tengo en mi manito para poder hacerlo, hago en imágenes. Cinco menos dos. Puedo hacer cinco palitos o cinco bolitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Ya tengo cinco. Ah, ya a mí ya tengo. Luego dice, recuerden que esta rayita, cuando ustedes vean esta rayita, quiere decir menos, ¿sí? Esta rayita es menos. Cinco menos dos. Le vamos a quitar dos. ¿Cómo puedo hacer cuando hago con palitos? Tacho. Tacho el número de abajo. ¿Qué número es dos? Uno, dos. Y simplemente cuento los números, los palitos que me quedan sin tachar. ¿Cuánto es? Uno, dos, tres. Entonces, acá voy a poner el tres. O lo puedo hacer así, con mi manito. Tengo cinco deditos y a esto le quito dos. Me bajo, me como dos deditos. Uno, dos. ¿Cuántos deditos levantados me quedan? Cuento. Uno, dos, tres. ¿Ya? Tres. En el otro. Tengo tres. Le quito dos. Tengo tres. A ver, un ratito. Somos uno, dos, tres. Exactito. Vamos a hacer cada uno, uno, ¿ya? Así, con sus deditos, para yo verlos si me han entendido. ¿Sí? A ver, vamos a empezar con mi compañero Renato. Renato, a ver, haz con tus manitos. Tres menos dos. Renato, enséñame a mí, a ver, ¿cómo se hace? Ya, pues dile, ¿cómo se hace? Quítalo. A ver. A ver. Quítalo. Ajá. Ay, otra vez con tres. Con bien tu dedos, tres. A ti. Ya, quítale. Aquí todo lo. Hay uno. Eso, queda uno. Muy bien, muy bien, Renato. Adriánita, el siguiente. Seis menos tres. A ver, quiero ver que lo hagas. Explícame, yo no sé, Adriánita. Ayúdame, por favor. Seis menos seis. Seis. Muy bien, Adriánita. Veis en mi mano y le quito tres, me quedan tres. Muy bien. Tiaguito, la siguiente resta, hijo. Nueve menos cinco. Tiaguito. Quiero pintar. ¿Me quiero pintar? Ya, mientras el pente termina. Tiaguito, ¿estás, papi? No. Tiaguito, nueve menos cuatro, mi amor, ¿cuánto es? Nueve menos cinco. Ay, perdón, nueve menos cinco. ¿Cuánto te quedaba? ¿Cuánto te quedaba? Cuatro. Eso, cuatro. Cuatro. Eso, muy bien, cuatro. Ahí vamos. Acá, acá, cuatro. Escríbanme. Ahí menos cinco. Cuatro. Tengo nueve y le quito cinco, me quedan cuatro, ¿verdad? Muy bien, chicos. La siguiente, la siguiente. Aquí, restas en la recta numérica. Esto yo ya les he explicado también, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Tenía que saltar. Primero tengo que ver los números que me piden que voy a restar. Acá dice nueve menos tres, ¿verdad? Nueve menos tres. ¿Qué hago primero? Con mi color rojito, saltaba hasta el número grande, hasta el nueve. Salto, 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 así nueve. Ya llegué al nueve. Y luego, con mi color azul, voy a retroceder el segundo número, que es el tres. ¿Lo puedo hacer de un solo salto o de uno en uno? Desde el nueve retrocedo tres. Uno, dos, tres. ¿En qué número terminó? En el número seis. Ahora, vamos a hacer el otro. El de abajo dice, ocho menos cuatro. ¿Qué hago primero? Acá, ocho. Ocho menos cuatro. Acá, de reírta. El número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El ocho. Salto hasta el ocho. Salto. Ya llegué al ocho. Ahora, voy a restarle el segundo número. Ocho menos cuatro. Voy a restarle cuatro. Cambio con el color azul. Le resto cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿En qué número terminó? A ver, ocho menos cuatro es igual a cuatro. Terminó en el cuatro. Cuatro. Tres. Ocho menos cuatro. Cuatro. Bajo. A ver, ¿no? Dice ocho. Bajo el ocho. Ya, ahora restarle cuatro. Uno, dos, tres. Quedan cuatro. Estamos, a ver, seguimos bajando. A ver, vamos. El siguiente, el siguiente. El siguiente dice, diez menos tres. Salto primero hasta el diez con el número, con el rojo. Salto, 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 salto. Salto hasta el diez. Ahora, con el azul, retrocedo, ¿cuánto? Tres, porque dice diez menos tres. Puedo hacerlo de uno en uno o un salto completo. Tres, pero mejor de uno en uno, ¿verdad? Uno, dos, tres. Salto tres. ¿En qué número me quedó? En el número siete. A ver, hazle la rayita al cielo. No. Aquí está. Hazle la rayita al cielo. Voy a ver el bebé ya. Y el último es diez menos seis. Igualito. Salto con mi rojo hasta el diez. Y luego con mi azul, retrocedo seis. De uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿En qué número terminó? En el número cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Bueno, chicos. Ha salido el señor Sol, pero está corriendo airecito. Chiri. ¿Ya estamos, chicos? Y a mí. Muy bien. La siguiente hojita también es restar en la recta numérica. ¿La recta numérica? Aquí está. Aquí al costadito ya nos dan los... Al costadito ya están las restas para hacerlo, ¿verdad? Vamos a empezar acá. Nueve menos tres. Lo puedo hacer con mi manito o con palitos. A ver, ¿cómo? Una, dos, tres. A ver, vamos a ver. Avácenlo y luego voy a preguntar. A ver, ¿cuánto sale la respuesta? De nueve menos tres, seis menos cuatro, siete menos dos, cinco menos tres y cuatro menos dos. ¿Qué pasó? Ya está un poco triste. ¿Ya terminaste? A ver esas cositas porque jueves. ¿Ya terminaste? A peorar esas cositas. No, no, no. Ya. Les salto hasta el ocho. No, 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 no. Uno, dos, tres. ¿Ya quieres que cinco? Cinco y tres. El papel que va a parar. ¿Me hace eso, tupí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya terminaste? No, no, no. ¿Ya terminaste? No, 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 no. Cuatro menos cuatro. Oye, ven en los. ¿Qué se hizo? ¿Ya terminaste la hoja? ¿Ya terminaste la hoja? ¿Te estoy preguntando? No, es que ya no se puede. Ya, pregúntale a mí. Para mí no se puede. Pregúntale a mi mujer. ¡Mí! Dime, hija, te escucho. Sí, no sé cómo hacer esto hacia abajo. Ya. Recuerda que tienes que utilizar dos colores distintos. Dice, seis menos cuatro. Con el rojo tienes que hacer un salto hasta el número mayor. ¿Cuál es mayor, el seis o el cuatro? El seis. El seis. Entonces, con tu color rojo vas a dar un salto hasta el seis. Ahí está, saltas hasta el seis, ¿verdad? Luego, vas a coger el color azul y vas a restarle el número de abajo. ¿Qué número está abajo del seis? El cuatro. 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 Entonces, tienes que, del seis tienes que retroceder cuatro números, contando de uno en uno. Dos. Dos. Cuatro. Cuatro. ¿En qué número quedó? Entre dos. Esa es la respuesta. Seis menos cuatro es igual a dos. A ver, intenten el siete menos cinco. El siete menos cinco. ¿Cuánto era? Siete. O el cinco menos tres. ¿En cuánto quedó? Cuatro menos dos. A ver. ¿Menos dos? Sí. Sí, sí, acá pongo. ¿De cuándo? A ver el otro siete. Ya sabes. Con el rojo y el azul. Ya sabes. Hasta el número mayor, ¿cuál es? ¿Cuál es el número mayor? El siete. El siete. El ocho. Pero mira que te preguntan acá. Siete menos dos. ¿Con el azul? ¿Retrocedo cuántos? Uno, dos. ¿Cuál es tu respuesta? Ahora abajo. El color azul primero. Perdón, el color rojo primero. Abajo. Cinco. ¿Cuál es el azul? 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 Sí, pues no se ve. No se ve. Uno, dos, tres. ¿Cuántos? No se ve. ¿Cuál es el azul? El azul. No se ve. No se ve. No se ve donde ven. No se ve. 煮talo. No se vea. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? Mi. Dime. Yo me hago mi cuáles, no, estos números, está de aquí, mira, mira. Ya, mi amor, muy bien, Granatito, muy bien, muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto piden? Cuatro. Cuatro, ahora es el cuatro, con el rojo, primero el rojo. Mi, puede bajar un poquito más que no se ve el último, ahí está, cinco menos, ya, ven acá, espérate, Garra. Ah, no, no, cuánto piden. Cuatro, ahí, menos cuánto. Muy bien, Adriana, muy bien. Dos, ya, con azul. Ah, ya. Uno, dos, tres. No, dos nada más, no, tres, dos. No, también no me decía ahí, dos. ¿En qué quedó? Dos. En el dos, cuatro menos dos. Dos. Dos, ya, así. Ahí está, ¿verdad? Menos dos. Uno, dos, cuatro, cinco, tres y un cuero. Sí, un cuero. ¿Cuál es el, Renatito? Abre, abre, abre. ¿Linda a mí? ¿Cuál es el, mi amor? Cuatro menos. Ah, ya ves. Yo qué te dije. Es restar, es quitarle, papá. Es quitar. Cuatro menos, dale, no poner y apuntarle. Tú estás fumando. Yo te he dicho que esto no, si te pide cuatro acá, es así. Tienes que comerte. Ya no, si tenías tus deditos levantados, tienes que meter tus deditos a bachar. Ocho más. Ocho, no es más. Este de rayitas, ahorita es menos. Más es como una cruz. Es la rayita. Chicos, cuando vean una rayita es que van a decir ustedes menos. Ya no van a aumentar, ya no van a contar todo, sino van a quitar. Recuerden que el menos es restar, quitar. Cuando escuchen se te pierde, se volaron, se murieron. Eso quiere decir restar. Ahora, no sé, moquita. A ver, ahora sí. Pasamos a la siguiente hojita. También es una resta. Resta en la recta numérica. Es igualito lo que hemos hecho. Ocho menos tres. Diez menos cuatro. Cuatro. Diez menos cuatro. Muy bien, muy bien, muy bien, querido, muy bien. Ah, está ahí. Ya. Ahora regresa con el azulito. Quítale. A ver. Con el azul, rápido. Ven, clavate. Orejitas. Orejitas, toma. Y los ocras de la pelicota. Menos cuatro. A ver, regrese. Quítale cuatro. Cuéntame. Uno. Dos. Tres. Sí. Cuatro. Cuatro. ¿Cuánto quedó? Seis. Ya, está ahí. Muy bien. Diez menos cuatro. Seis. Ya, acá pones tu respuesta. Bien. Acá. Acá, papá. Un cuadrito. ¿Cuánto? No, seis, pues. Cuánto te lo has puesto. Mira, tú, mira, tú te lo has reyctando en México. Ya, con esto es mejor. ¿Está bien? ¿Bien? Ya, ahora sí. ¿Pero por qué haces un seis? Ahí, ¿sabes? Ya. Me ha pegado con tu palo. Y ahora el otro. Apura, apura. Debe, debe. Y ahora el otro. ¿Cuál es el otro? Mira. Acá. Cinco. Cinco. Menos. Menos. Dos. Dos. Ya, acá. Un rojito. Con rojito. ¿Usted? Dos. Sí. ¿Hace cuánto? Cinco. Ajá. Ya, muy bien. Ahora con azulito. Menos cuánto? Cuenta. Uno. Dos. Dos. ¿Cuánto quedó? Tres. Tres. Cinco menos dos. Tres. Ya. Muy bien, Renata. Muy bien, Tiaguito. Muy bien. Ahora acá. Ahora acá este. Siete. Menos. Tres. Ya, acá. Con rojito primero acá. Primero. Hasta el uno. Hasta el? Tres. Hasta acá. Siete. Claro, siete que mayor, pues. Ya. Ya, ahora cuánto? Menos cuánto te pido? Tres. Ya, con azul. Tres. Uno. Dos. Tres. Tres. ¿Cuánto quedó? Cuatro. Cuatro. Siete menos tres. Cuatro. Tiene que ser siete menos tres, cuatro. Tiene que ser, ¿ya? Tiene que ser, ¿ya? Tiene que ser, ¿ya? Tiene que ser, ¿ya? Ya. Ahora estoy abajo. El último. Nueve. Nueve. Menos cinco. Ajá. Y acá. Saltamos al nueve. Ajá. Saltamos al nueve. Les dejo los muros porque no puede ser caer. Ajá. ¿Ves? Desde acá, desde nueve, desde acá. Ajá. Uno. Dos. ¿Cuánto te piden? Tres. Sigue, sigue. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Y ahí. Cinco, ¿no más te pido? Allá. Así es. ¿Cuánto quedó? Cuatro. Cuatro. ¿Nueve menos cinco? Cuatro. 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 Ahí está. Muy bien. ¿Ya lo ves? Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Ya está? Vamos a ver. El gusanito. No, no me gusta, no. ¿Ya, chicos? Chicos, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Renatito, mañana, porfa, le dice a tu hermanita que te mande, mi amor, tu separata de octubre. Ya para terminar, ya que mañana tenemos dos horitas. Para terminar el número cuarenta y cuatro y el número cuarenta y cinco, ¿ya? Solo nos faltarían esas cuatro hojitas. También dile que te mande tu separata de noviembre también. De repente avanzamos unas dos hojitas. Y no se olviden, chicos, que mañana tenemos nuestro taller de música, ¿sí? Entonces, nos estamos viendo, chicos, el día de mañana. No se olviden que tienen que entrar a su clase de italiano, ¿sí? Nos vemos hasta mañana. ¡Chau, mi amor! ¡Chau, mi amor, chau! ¡Chau, mi amor, chau! ¿Cómo es el amnistro? ¿Bon qué? ¡Bon pomerillo! ¡Bon pomerillo! ¡Bon pomerillo! ¡Eso! ¡Bon pomerillo! ¡Hasta mata, chicos! ¡Hasta mata! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Chau, chicos! Nos vemos, cuídense, nos vemos mañana.